Protección a la hora de irnos a dormir. Padre mío celestial, te ruego, de acuerdo a tu divina voluntad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por obra y gracia del Espíritu Santo, que San Miguel Arcángel envíe a cuatro celestiales guardianes para proteger mi lecho o la cama del ser querido que tengas en mente. Gracias Padre mío, así sea. Después de esta oración se comienza la visualización de cuatro ángeles, uno en cada esquina de la cama. Los imaginaremos con traje de guerrero y con espada en color dorado. Tendrán la espada en la mano derecha, elevada de manera que las cuatro puntas se acerquen en el centro, formando una cúpula de protección, sobre y alrededor de la cama, como una especie de pabellón etérico. Después agradecemos a San Miguel Arcángel y a los ángeles y dormiremos plácidamente hasta el día siguiente. Pide a tu ángel guardián que te inspire los nombres de los cuatro guardianes que diariamente escudarán tu lecho, y cada noche al retirarte a dormir, puedes agradecerles con palabras así. Cuatro ángeles resguardan mi cama, cuatro ángeles me protegen con amor, al frente a la derecha vigila, al frente a la izquierda me acompaña, mi cabecera derecha la cubre, mi cabecera izquierda la salvaguarda. Gracias queridos guardianes de amor, así sea.